Te dijeron que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte a tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Los otros frío invierno y hacer el amor No me olvido Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte a tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital No, yeah, yeah Y hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que ando en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche y pasado De alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida No soy ese torrante No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo y más lindo que yo Mi corazón se estruja cuando te busco en la red Te veo con él y ya son tanto Los meses que te llevo dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón ambicioso Y te perdí Y no volví a enamorarme nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo Y aprendí que cuando se ama no se debe descuidar Y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Es que no supo cuidar de tu amor Otra vez borracho en un bar te mandé Y no respondes Porque no sale de tu cabeza Que soy una torrante Tu amiga dice que soy un HDP Pero te juro baby que yo se ha cambié Otro domingo pasa el combo no pasé Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más Y no hay manera si a la vez está tan lejos de mi soledad Sigo con pena porque sé lo que me espera hasta la eternidad De borrachera De borrachera besándome con cualquiera Con tal de olvidarte y no será Si te pido perdón Si te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera perdido y de fiesta Viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa Sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me hayas borrado de tu vida No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Soy la migrante Bebé Córdoba Ulises Bueno Para el mundo Los palmeras Y el manero ¡Alcorrante! ¡Que rufla papá! Le prendí un par de velitas A los sueños que aún me faltan Y me puse positivo Pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro Y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele No se pasa de la raya Voy despacio pero llevo Mi conciencia bien tranquila Y me dejo de quien crea Que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque falta estoy tratando De ponerme de primero Si me caigo me levanto Soy el sol del agua cero Y no me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la plata Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha cantar Volver a ser feliz Y con quien quiera estar Poder recuperar Lo que dejé de amar Y si sonrío y de repente No es que estoy demente Solo me ha costado Llegar a este este presente Sin estar con nadie Yo me siento insuficiente Y ya comprendí que Quien te miente Se arrepiente Y mira que aún disfruto Y aún sigo solo Pues vida solo hay uno Si quieres yo lo Casi pierdo el control Pero hoy lo controlo Para pasarla bien Ya no hay protocolo No me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha cantar Volver a ser feliz Y con quien quiera estar Poder recuperar Lo que dejé de amar Y brindo por lo que creí Me mataría Y logré superar Porque el vivir Ya no me duele Tanto Solo al respirar Soy el de antes Pero con más fuerza Pues si no te mata Te enseña a pelear Caí tan fuerte Que mi propio llanto Me hizo levantar Y no me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar Si no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha cantar Volver a ser feliz Y con quien quiera estar Poder recuperar Lo que dejé de amar Y no me pueden parar Y no me pueden parar Tú que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería La última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar Historias que ya me las sé Te miras al espejo Y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Tú que tal mujer te ves Contéstame por qué Buscándome te encuentro Una y otra vez Ya deja de llamar Y de molestar Porque veo tu nombre En mi fono Otra vez Te tengo que colgar Ya me tengo que ir Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el tanto Ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Te lo perdiste todo Lo que te supo a poco No me preguntes cómo Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Siento que eres mi locura Guardo dolor arroz en mi cama Por si no vuelvo a verte otra vez Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura No dejo de pensar en la magia En nuestro amor que es tan fuerte ¿Quién va a poder separarla? Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Por primera vez Por primera vez Sentí lo que esperaba Algo que no podía ver Sin esperanza Siento que tú eres mi amuleto Tú eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Por la que muero yo Y a veces me equivoco Que tú eres mi amuleto Y no hago lo correcto Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Y no hago lo correcto 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 Yo tengo que lo correcto A veces no sé Que en esta vida Que hago aquí Y sentir cuál es la misión si somos solo un resplandor Y sentir que pase el tiempo, no hay luz Si no me encuentro, ni en una mirada me encuentro Mis días ya sin argumentos, sin nada que descubrir Desordenada, maldita está mi alma, sola y desordenada Me pierdo por las noches, por lugares de alarma Camino preguntando por mi porvenir Sola y desordenada, maldita está mi alma, sola y desordenada Esquivo los demonios, pero a veces me atrapan Volviendo al laberinto donde se salí Me vuelvo a perder, ahogándome de sol a sol Una y otra vez, cago en las garras del dolor Cambiando, voy de pie, sin pudor Si no me encuentro, en una mirada me encuentro Mis días ya sin argumentos, sin nada que descubrir Desordenada, maldita está mi alma, sola y desordenada Me pierdo por las noches, por lugares de alarma Camino preguntando por mi porvenir Sola y desordenada, maldita está mi alma, sola y desordenada Esquivo los demonios, pero a veces me atrapan Volviendo al laberinto donde se salí Desordenada, maldita está mi alma, sola y desordenada Me pierdo por las noches, por lugares de alarma Camino preguntando por mi porvenir Desordenada Desordenada Oficial Me pierdo por losí Cr 不要 Rec preventable El En mi defensa diré, que eres inédita, que solo fue verte sonreír y aceptarlo inacéptame. En mi defensa diré, cuando el orgullo me tira cuentas, que prefiero mil veces perder, que dejar de volver en tu lengua. Pero no se trataba de volver a verte, se trataba de verte volver, que es diferente. Si tú me pides que una noche se apago el sol, que al corazón le importa un pedo la razón. Y aunque me duelan tus cristales, por tu voz es un destino inevitable. Porque se trata de que te quiero, y cuando quieras quiero. De mi defensa diré, que soy adicto a tu boca, que no sé cómo querer a medias, esos dulces mis derrotas. En mi defensa diré, cuando el orgullo me pida cuentas, que prefiero mil veces perder, que dejar de volver en tu lengua. Pero no se trataba, pero no se trataba, pero no se trataba de volver a verte, se trataba de verte volver, que es diferente. Y si no sabe lo que es diferente. Y si no sabe lo que es diferente, dice... ¡Fuerza! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué? Y cuando quieras quiero, quiero, quiero Si tú me pides una noche yo apago el sol Que el corazón le importa un miedo y la razón Porque me duelen tus cristales Porque tu boca es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras quiero Ella no dijo nada, nada, nada de nada Se quedó como quedan los cuerpos inertes vacíos de alma Con el sueño tan rico, con la cara tan blanca Mientras la soledad le arrugaba el vestido Trepando a su falda Ella no dijo nada, ni una sola palabra Aquella fría noche, mientras yo la dejaba Él estando a sus ojos, le agüecó la mirada Y versamos el río, dos lágrimas negras Teñieron su cara Juro que me dio miedo Verla si me asustaba Y a por ir a partir, y sin despedida Me fui de la casa Pero al cruzar la puerta Me grito con el alma Me lanzó con dolor la peor maldición De esa boca gitana Ojalá te enamores Ojalá te confundan Los aromas, tantas flores Ojalá te confundan Ojalá que la lluvia cuando caiga no te moque Y que sientas mi lector Como el corazón se rompe Ojalá te enamores Ojalá Ojalá que me esperes Una vez y cien mil noches Y que cuando ella vuelva No te animes al reproche Aunque traiga consigo el perfume de otros hombres Ojalá te enamores como nadie en la tierra Ojalá te enamores de alguien que nunca más te quiera Vamos al rey, vamos al rey, vamos al rey Barrio de la República, Barrio de la Costa, vamos a los colgados Fue tan loco aquel pico, que al salir de la casa Corre y llego de miedo por aquella calle con la sangre helada Fue tan sabia la frase, tan salida de su alma Que sentía aquella noche como su deseo marcaba mi karma Ahora vivo perdido y amando a quien no me ama Cumpliendo con colores a contradicción de sabor cajita Ojalá te enamores, ojalá te confundan en los aromas tantas flores Ojalá que la lluvia cuando caiga no te moje Y que sientas el lector como el corazón se rompe Ojalá te enamores, ojalá que le esperes una diez y cien de noches Y que cuando ella vuelva no te animes al reforcer Aunque traiga el currísimo, el perfume de otros hombres Ojalá te enamores, como nadie en la tierra Ojalá te enamores, ojalá te enamores de alguien que Ojalá te enamores, ojalá te enamores de alguien que Ojalá te enamores, ojalá te enamores de alguien que Ojalá te enamores, ojalá te enamores de alguien que Ojalá te enamores, ojalá te enamores de alguien que Intento volar, pero no te doy alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales, y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar, pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Intento volar, pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Y quiero volar, pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Esto no es una disputa Yo no vine a provocar Es que yo sé de sus engaños hace un año ya Y hoy la farsa al fin va a acabar Yo no te pido que te vayas Conmigo te podés quedar Yo sé que debe estar feliz pensando en que ganó Pero quien ha ganado fui yo Porque todo su amor te lo oculta una doble intención Y si casas sin rumbo ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad porque no estaré yo Después no te vengas a quejar, la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no, haceme ese favor Bien, 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 hoy yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Bien, 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 bien Ahora será él quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Porque todo su amor tiene oculta una doble intención Y si casas sin rumbo ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad porque no estaré yo Después no te vengas a quejar, la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no, haceme ese favor Bien, bien, hoy yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Bien, 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 bien Ahora será él quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Bien, 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 bien Yo te quiero ver viviendo en un hotel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Y el fiel Sé que vivo así Amándote total Explotando en mí Las ansias de esperar Noche a noche sin dormir Contemplo tú llegar Aferrarme a tus labios y vular Admito que sin ti Muere iluso el corazón Y vuelve a vivir Cuando hacemos el amor Mira sola para mí Adicta a tentación Que me quema Poco a poco En su calor Eres mi piel La piel que amaré Las ganas eternas Las ganas eternas que inquietan mi sed Entiende que hoy necesito tenerte Comiéndote el alma despacito Delicada lentamente Ves Tu boca y mi boca Se funden en miel Tu cuerpo y mi cuerpo Se mezclan otra vez Que importa Si matas con un beso Mis locuras Mis deseos Eres la piel que amaré No puedo permitir Que te vayas con el sol Inútil insistir Que te quieres por favor Solo pido un rato Solo pido un rato Al fin No mires el reloj Cuesta tanto Tenerte aquí Mi amor Eres mi piel La piel que amaré Las ganas eternas Las ganas eternas que inquietan mi sed Entiende que hoy necesito tenerte Comiéndote el alma despacito Delicada lentamente Ves Tu boca y mi boca Se funden en miel Tu cuerpo y mi cuerpo Se mezclan otra vez Que importa Si matas con un beso Mis locuras Mis deseos Eres la piel que amaré Sin querer Te damos sin querer Esta aventura me condena Por amarte tanto, tanto Llevaré Conmigo llevaré Tu piel sellada Fuego a fuego En mi pecho Porque se que eres mi piel La piel que amaré Las ganas eternas Que inquietan mi sed Entiende que hoy Necesito tenerte Comiéndote el alma Despacito Delicada Lentamente Ves Tu boca y mi boca Se funden en miel Tu cuerpo y mi cuerpo Se mezclan otra vez Que importa Si matas con un beso Mis locuras Mis deseos Eres la piel que amaré Gabriela tiene la mirada De los que aman Solo las cosas simples de la vida A ella le gusta teñirse de lluvia Cuando la lluvia la salpica en la galería Él trabaja todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas Y ella sueña con sus besos y él Solo cuenta moneditas Gabriela puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero ha elegido la ventana de su vivir Para mirar como se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces los veía A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día a media si es contigo Que eso a mi ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes comprar el tiempo Cuando es tarde Así empezaron a pasar los años Genos de soledad y monotonía Mientras él se tomaba un vuelo a Londres Ella empezó a tomar alcohol con algunas pastillas A navegar por los eternos mares De una cama sin otro que le brinde compañía A resignarse los amaneceres A no tenirse más de lluvia en la galería Él encontró una tarde de regreso Estaba fría como el mármol de la escalera Alcánzalo mi ciencia de este narrador Para decirle que carajo se murió Gabriela Pero murió y él se volvió tan loco Que nunca más quiso salir afuera Se condenó tan solo en el encierro Donde vivió tan infeliz Gabriela Ahora repite cual loco Lo que le decía Gabriela Mientras quema con desprecio Sus billetes en hoguera No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día a media si es contigo Que eso a mi ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día a media si es contigo Que eso a mi ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes contar el tiempo Cuando es tarde Solo bésame Y deja que te ame Otra noche más Me duele que te marches Y no volverás Me pides que te olvide Que no te busque más Que te marcharás Solo abrázame Y quédate en mi cama Otra noche más Pero quédate tranquila Que no se enterará Que te ame como un loco Hasta el amanecer Hasta el amanecer La luna fue testigo De todo lo que hicimos Mi almohada dejó escrito Todo lo que vivimos Te quedaste dormida Cansada entre mis brazos Contando las estrellas Que juntos bajamos La luna fue testigo De todo lo que hicimos Mi almohada dejó escrito Todo lo que vivimos Te quedaste dormida Cansada entre mis brazos Contando las estrellas Que juntos bajamos Y muero por saber Si te quedas amor Porque me estoy volviendo Un poco loco Por amarte otra vez Solo abrázame Solo abrázame Y quédate en mi cama Otra noche más Pero quédate tranquila Que no se enterará Que te ame como un loco Hasta el amanecer Hasta el amanecer La luna fue testigo De todo lo que hicimos Mi almohada dejó escrito Todo lo que vivimos Te quedaste dormida Cansada entre mis brazos Contando las estrellas Que juntos bajamos La luna fue testigo De todo lo que hicimos Mi almohada dejó escrito Todo lo que vivimos Te quedaste dormida Cansada entre mis brazos Contando las estrellas Que juntos bajamos Y muero por saber Si te quedas o no Porque me estoy volviendo Un poco loco Por amarte otra vez ¡Oh! ¡Toma! ¡Y suena! ¡Desacatado! ¡Qué mamazo pa' acá! ¡Dale Uriese! ¡Baila! 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 ¡Eso! La luna fue testigo De todo lo que hicimos Mi almohada dejó escrito Todo lo que vivimos Te quedaste dormida Cansada entre mis brazos Contando las estrellas Que juntos bajamos La luna fue testigo De todo lo que hicimos Mi almohada dejó escrito Todo lo que vivimos Te quedaste dormida Cansada entre mis brazos Contando las estrellas Que juntos bajamos Y muero por saber Si te quedas amor Porque me estoy volviendo Un poco loco Por amarte otra vez Por amarte otra vez Por amarte otra vez Sobre la he volviendo Aquí Aquí Aquí, 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 aquí. Pulisem, Pulisem, Pulisem! Buenas noches! No pones dedos esos días que no vienes Preso en esta celda me condenan las paredes Sé como por muerte de tu agua tengo sed Sé que no se calma si no vuelves otra vez Vengo si prefieres me palabras para hablar Me invento una sonrisa que yo sé no bastará Ay para cuando vengas he cambiado lo verás Rezo noche a noche por tenerte todavía Y pensar que sueño despierto cuando te extraño Y no se me quita a mí Aquí se siente tibio el beso que dejaste Dije que mi suerte acabaría Besarte, tocarte, por verte y después Morirme adentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte vuelo Al pensar te siento El deseo de mi fiel Música Impre son los recuerdos de tus labios amigo ¿Use son los sueños de esta soledad tan loca? Prometiste para lo que esperar, ya no te importa Pero sigo solo, encerrado todavía Y pensar, te sueño despierto cuando te extraño A mí no se me quita el deseo de mi piel A mí me suben ganas de amarte otra vez Aquí se siente tibio el beso que dejaste el día Mi suerte acabaría besarte, tocarte, morderte Y después, morirme dentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte Vuelo al pensar que siento el deseo de mi piel Besarte, tocarte, morderte Y después, morirme dentro tuyo y quedarme enloquecer Mi vida se consume pronto sin tenerte Y vuelo al pensar que siento el deseo Ay, el deseo de mi piel ¡Vuelo! Y siguelo, siguelo, siguelo lo que sigue, lo que sigue, no, ¿cómo están en la tribuna? ¿Cómo están en la tribuna? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca, La Rioja, Mar del Plata, Buenos Aires, Rosario, Rafaela, todo el pueblo licero está reunido esta noche en el Orfeo, hemos regresado, pero, 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 no se escucha la palma, no se escucha la palma, no se escucha la palma, palma está arriba, porque volvió Ulises, 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 bueno, y el que nos salta no es Ulises. Tu que vienes a buscar, pidiéndome perdón, General Llegaste un poco tarde, solo tira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya vas a dejar que el perón, ya vas a de sufrir Ay tú, te preguntas por qué, si de verdad te es muy bien Son ya tantas mentiras que yo no puedo creer Que me quieras de ver, que tú vas a cambiar Ya deja de pensar, historias que ya me las sé Si te miras al espejo y no sabes lo que ves ¡Vamos, lo que me dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! Ladrona de mis sueños Sentada de su río, y al tanto de dolor Pensando que en un día todo, todo cambiaría ¡¿Cómo dice? ¡Dímelo! Ahora mírame, porque dices lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Pero me siento tan bien Que yo te aseguro que no cambiaría En un solo momento En que estoy viviendo Ahora sin ti ¡Buena! ¡Vamos, señor Conagüe! ¡Vamos, la Margarita! ¡Vamos, Franquito! ¡Vamos, el Dio見通í! ¡Vamos, Lici, Ligi! ¡Vamos, Scriptures! ¡Vamos, cercante! ¡Vamos, Franquita! ¡Vamos, ya retiro! ¡Vamos, maiguinitos! ¡Vámonos, straine! ¡Vamos, Joli! ¡Vamos, tir rasa! ¡Ay! Ay tú, ¿qué tal mujer te ves? Contéstame por qué Buscándome te encuentro una y otra vez Ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre en mi corazón otra vez Te digo Sí, 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 sí Oh, 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 oh Hacía ser la dona de mis sueños ¡Oh, oh! Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento bien Pero te aseguro que yo cambiaría De un solo momento De que estoy viviendo Ahora sí que... ¡Ey! Y a ver cómo está esta cintura ¡Esta cintura! Que viene renovada, viene renovada Para bailarlo y a ver Pero perdiste todo Lo que te supo a poco Pero no me preguntes cómo Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Pero me siento también Y te aseguro que no cambiaría De un solo momento De que estoy viviendo Ahora sí que... Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Pero me siento también Y te aseguro que no cambiaría De un solo momento De que estoy viviendo amor Ahora sin ti Buena Y ahora míralo Y ahora míralo No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Te la doy? ¿Para mí? Gracias. Bueno, primero antes que nada quiero decirles a todos muchísimas gracias por estar esta noche aquí presente. Hemos estado docentes en los escenarios, bueno, ustedes ya saben, un mes y medio. Por una recuperación personal, por una cuestión de necesitar encontrarme conmigo mismo. Y quiero agradecerles a todos por estar esta noche acompañándome y por haber acompañado a mí durante mi tratamiento y durante todo este tiempo tan maravilloso. Muchas gracias porque sin ustedes no hubiese hecho todo lo que estoy haciendo para poder estar en óptimas condiciones para todos ustedes. Gracias. Gracias. Por tanto, que Dios me lo bendiga. Por tanto, cariño. No decías nada mientras sin dudas, que tú me querías, solo repetías palabras vacías, tan solo mentiras que yo adivinaba. Y a pesar de todo parece de locos, pero yo tampoco nunca dije nada por creer que estaba junto a la indicada y me equivocaba. Yo me equivocaba y no es la primera vez. Solo me conformabas mientras y en mis planes todo fue al revés. ¡Oh, oh! ¡Y sí, bastén! ¡Y sí, bastén, y bastén! ¿Qué? No te llevaste todo pero no fue mucho Si hoy ya no te escucho atar por mis mañanas Hoy ya no me ves porque yo abrí las alas Y volé Y acá Y volé Aún no dices nada tan solo te escapas Mientras yo tan libre me curo las trampas Y las noches frías me van enseñando a no perder la calma Y a partir de hoy muero solo en mi cielo Mi cielo de humo sobre un mar de whisky Y que Anestes y Lunes que solo recuerda que me equivocaba Yo me equivocaba Y no es la primera vez No, 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 vos me conformabas Mientras en mis planes todo fue al ritmo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fino! Me ha quedado el fuego que habrá de empujarme Te llevaste mucho pero no fue todo ¡Ay, te llevaste todo! Pero no fue mucho si hoy ya no te escucho atar por mis mañanas Hoy ya no me ves porque yo abrí las alas Te llevaste mucho pero no fue todo Te llevaste mucho pero no fue todo Te llevaste todo pero no fue mucho si hoy ya no te escucho atar por mis mañanas Hoy ya no me ves porque yo abrí las alas Y volé Y acá Y volé Oh, yo ya no me ves Oh, yo ya no me ves ¡Oh, yo ya no me ves No puedo explicar qué pasó No fue tuya la culpa Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo y se me escapa Pero me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no se acaba Ay, poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua, si hace hielo, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que yo siento que hasta el tiempo y se me escapa Pero me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no se acaba Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no se acaba Que yo siento que hasta el tiempo y se me escapa Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que yo siento que hasta el tiempo y se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no se acaba Y en la noche del orfeo El grito fuerte para unirse Buenas noches, buenas noches, buenas noches para todos Bienvenidos Y no fueron nueve días Fueron mucho más Pero aquí están presentes Diciéndole a Luli Que lo seguirán acompañando Y lo seguirán Siendo una fuerza para que él siga adelante Mejor que nunca Buenas noches, un hermoso recuerdo Que no puede faltar en la noche del orfeo Feliz día a todos los trabajadores en su gran día ¡Va a laburar! ¡Va a laburar! Aguante el locro mañana, che ¡Oh! ¡No quiero delante! ¡No quiero delante! ¡No quiero delante! Eso fue ese amor Cuanto tiempo sin verte Te dijeron algo tus amigos sobre mí Te he salido algunos ratos por entretenerme ¡Ay! Pero me acordé de ti He tirado por el suelo nuestras cosas De alguna manera así Te siento aquí, amor Y de un salto He tirado del colchón Al tener esta sensación De que alguien abría la puerta ¡Y como dice! ¡No lo sé! 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 No pretendo ni saber ni yo contarte Lo que quiero es que me agarres y me lleves al final Que de un salto yo me he tirado del pulso Al tener esta sensación de que alguien abría la puerta Y como lo dice el feo No lo sé Tampoco sé Despedido hubo muy valiente Mis palabras impudentes no esperaban ver de sí Viva el nueve días ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré yo al amor sin ti? Yo me despedí de un modo muy valiente Mis palabras impudentes no esperaban ver de sí ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré yo al amor sin ti? Yo me despedí de un modo muy valiente Mis palabras impudentes ya no esperaban verme así Iba en nueve días Iba en nueve días Iba en nueve días No sé cómo se hace una vida Iba en nueve días 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 De estas no te dejas a quejar, la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Tu equipaje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora lo seco al frente y yo te digo No vuelvas, no, por Dios, ya se ve este pan Como dicen, como dicen Chon, chon Yo te estoy expulsando de mi corazón Ahora será el que va a ser mi papel De aquel tiempo vos me vas a acostumbrar Y ahí no será el a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Porque todo su amor tiene algo de una doble intención Y si casas de rumores sos la única opción Se asegura una de la verdad porque no estaré yo De estas no te dejas a quejar la culpa no fue mía Si ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la calle que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora lo seco al frente y yo te digo No vuelvas, no, por Dios, no Vamos a la oreja, vamos a decir YaLE VIVIENDO HOLIDAD V Mär sound VIVIENDO VIVIENDO M satisfy Ahora será él que va a ser mi papel De aquí un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Yo te quiero ver viviendo en un hotel De aquí un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser él a quien vas a engañar Y ahí va a ser él Querido Polo Luisero, hacemos un pequeño descanso ahora Bueno Vampiro, largalo nomás para seguir siendo la gran fiesta ulicera De esta manera, en la noche del Orfeo ¡Vamos! 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 Creo en las culturas que me exterminó la iglesia Creo en la luz adivina de los platos en la mesa Creo que el mañana es solo lo que yo no es quiera No creo en populistas, comunistas, liberales y anarquistas No creo en abogados, meses y economistas Yo creo que el maestro puede espantarme las mentiras Yo creo en superman y en los héroes de mentira Veo en el don divino de las manos curativas Yo creo en los santos paganos y en los héroes de Malvinas Yo creo que no hay vinos, palo Que el hombre no es tomarlo solo Yo creo en la leyenda viva de Rodrigo y de Fabra Loro Creo que fume de más, estoy medio paralelo Creo que al pesar de nuevo no es ameno que quedarse ahí esperando el milagro Arrodillado en el gozo ciego Creo, creo, creo que hay que estar bien loco Para tomarse este mundo sin tus ojos Creo que soñar no está muy poco Creo que al pesar de todo Para evitar ser mejor paisaje Me sobran tus labios rojos ¡Hola, frío! Y todas ellas Todas ellas también están aquí presentes Son nuestras heridas lucecitas Son nuestras heridas lucecitas Con tu corazón Con tu imaginación Con tu corazón Estoy a poner los manos Mi inconsciencia Cuatro!!! Que la수를 de otra vez Con tu focita Y poco Y poco Quiere que empieza Quiere que me aleje del peligro Quiere y no puede No debo hacerlo más Nunca, nunca más Me saco a todos y Dios no van a ir descansar Si se me hagan eso Intoxigan con excesos mis sentidos Perdofas y amenazanos y estoy vivo Ya no me abandones Ruego de tu perdón Hoy te invo ¡Vamos! ¡Ven! ¡Besad! Sálvame de la profundidad Que me pierdo Cuídame del mar Sálvame de la profundidad De este infierno Oh, 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 oh Con mi heridas y esconderme el verdugo que me nombra Viene por mí, persiguiendo hacia mi sombra Con mi amor, por el goberto de tu verdad Hoy te juro ¡Sálvame de la profundidad que me pierdo! ¡Vuelve! ¡De dónde está! ¡Lucecita, cuídame del mar! ¡De dónde está! ¡Sálvame de la profundidad de este infierno! ¡Guau! ¡Aire! ¡Vamos a ver este mar! C foca de espalas que ordenan mi conciencia Se me me pide que no pierda la cabeza y no... ¡Echan a volar las alas! ¡Las alas! Las alas de mi amante Y el que nos salta no es Ulises Ven mujer, tus labios vuelvan a quemar mi piel Que a la cama pide calor Otra vez Tanta sed de todo entera Y tú a mí también Nadie nos ve solitos los dos En un cuarto morimos de amor ¿Quieres que llene de mi torre? ¡Uh! 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 Un cuarto morimos de amor ¿Quieres que llene de mi torre? ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! 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 Quieres que llene de mí todo tu interior Besándole en mi traspasando el corazón Hay el amor que se vive en dos horas La alcance y nos duele Y el amor contigo hay entre los dos El sol se mueve en mi boca tu sabor La rimposa te va si me toques esperar Donde siempre que tus alas vuelvan pronto Mi amor Ha venido muchos amigos Ulises hoy a visitarte Muchos amigos que han venido A seguir haciéndote el aguante Porque han estado en este transcurso De este mes y medio Y hay uno de los grandes amigos que tienes tú Que anda por ahí y le dicen el queso El señor Carlos Pavón Que ha venido Para decirle presente una vez más Ahí viene Pavón El aplauso para él Sentí culiado ¿Qué tenés miedo culiado? Buenas noches Él es Pavón Vamos a hacer algo Dale ¿Qué hacemos? Vamos Pavón No decías nada Mientras simulabas Que tú te querías Solo repetías Solo repetías Palabras vacías Tan solo me mirabas Y yo haré Y giroteo al mundo Así no va Y a pesar de todo Pareceré Pero eso tampoco Nunca dije nada Porque quizás Pasó reivindicada Y me equivocaba Otra vez Solo equivocaba Y no es la primera vez Vos me conformabas Mientras en mis planes Todo fue al reír ¡Júdice! 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 Dese a Base todo Pero no fue mucho Dese a Base O sea no te escucho Andamos por las bañas O sea no ves Porque sabrás Alors ¡Júdice! 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 Aún no dices nada, tan solo te escavas Mientras yo tan libre me curo las trampas Y las noches frías me van enseñando a no perder la calma Y a partir de hoy, duelo solo en mi cielo Y cielo de humo sobre un par de whisky Y a veces, no hay caguiti Que solo recuerda que me equivocaba Claro que sí Solo equivocaba, mi hijo es la primera No, no, no Vos me conformabas mientras en mis planes Todo fue al revés ¡Oh, Budizá, Budizá, Budizá! ¡Qué suerte, 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 Budizá! Entonces a ver, como se abri la sala y... ¡Vivole! ¡He, he, he! ¡Qué suerte, Budizá! ¡Viva acá! ¡Bien, termín! ¡A uno pariote! ¡A uno pariote! ¡2016! Te llevaste mucho, pero no fue todo Me ha quedado el modo para arrepentarlo Hoy me ha quedado el juego que habrá de empezar Te llevaste mucho, pero no fue todo Te llevaste todo, pero no fue mucho Hoy ya no te escucho hablar con mis mañanas Hoy ya no me ves Porque yo abrí las alas y volé Y acá ahí volé ¡Sí, no! ¡Súperé! ¡El aplauso para el queso! ¡Favone! ¡El aplauso bien fuerte para Favone! ¡Favone! Ya que no puedo ir yo, viene Favone ¡Favone, gracias por venir! Vení Ulises, vení, vení Porque ha venido otro gran amigo tuyo a visitarte Y este es un amigo realmente muy especial para vos No empecé a pipear, ya más vení No me busqué No busqué a nadie No, vos quedate acá No solo lo admirás como cantante, como persona Sino como amigo Y ha sido muy importante a lo largo de tu carrera Él se llama Javier, su apellido Brizola Le dice la Pepa Y ha venido a visitarnos Es un amigo de la casa ¡El aplauso para él! No sabía nada del Luli, ¿eh? ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Gracias, Pepa, querida! ¡Felicidades! Bienvenido nuevamente al escenario, hermano ¿Estoy bien? Sos feliz acá arriba del escenario Sos feliz viendo a tu gente feliz Sos un grande La gente perdona a los ídolos Perdona a los grandes A vos te banca la gente Así que disfruta esto Disfruta la vida Disfrute la vida Disfrute la música Disfrute todo, papá Un placer Bienvenido, Ulises, al escenario, Che Muchas gracias ¿Qué, maestro? ¿Qué vamos a hacer? A ver ¿Qué hace? ¿Un poco nervioso? Sí Sí ¡Sí! ¡Oye! Y porque soy así Me llaman loco, mi claro Otro loco como yo A ver en la madrincena ¡Buenas noches! ¿Sí? El más loco El más loco El más loco Loco Cuando descubrí tus ojos Perdí el horizonte Me marché tan lejos Que llegué hasta el borde Y allí me di cuenta Que empecé a volar Loco Cuando la casa vacía No tenía vida Desde que dijiste Que me ayudaría Que me traerías la felicidad Loco Loco Y solo Loco Si no queda nada Y otra vez te pierdo Malas sensaciones Te quiero Y no puedo Dices que yo soy tu dueño Pero no te creo Putas tus malías Puta Qué ironía Mira para adentro, niña Y cuéntame una historia Que sea de verdad Y ahora estoy tan loco Se nota en mis ojos Que no duermo nada Y ese es mi castigo Soy loco porque en los espejos No se ve tu cara Tu cuerpo y el mío Loco 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 Todo sabe a poco Si no es compartido He probado de tu cuerpo Esa pasión violenta Y estoy adicto Perdiendo Tu bravo Eso Eso Gracias pepa ¿Quién se viene ahora? ¿Quién se viene? Loco Fede Otro Loco El pulpo Ahí va Y desde Buenos Aires Y desde Buenos Aires Y el flashero Loco Y solo Loco Si no queda nada Y otra vez te pierdo Malas sensaciones Te quiero y no puedo Dices que yo soy tu dueño Pero no te creo Escuchas tus malías ¡Qué ironía! Mira para adentro, niña Y cuéntame una historia Que sea de verdad Y ahora estoy tan loco Se nota en mis ojos Que no duermo nada Y ese es mi castigo Soy loco Porque en los espejos No se ve en tu cara Tu cuerpo Y el mío Loco 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 Todo sabe a poco Si no es compartido He probado de tu cuerpo Esta presión violenta Este es un loco lindo Es un loco que lo quiere la gente Es un loco que Es un monstruo Que estoy adicto Perdido Mi amor Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Gracias Peppa Querida Pobranita Muchas gracias gente Chau 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 Suerte Muchas gracias No te lo esperabas Palmas arriba Porque llega Un momento De recordar ¿Qué es eso? Que el día que vuelvas Vas a venir a rodillar A pedir que te perdone No te voy a perdonar Ya tengo aquí lavar corazón Más De recordar ¿Qué es eso? ¡Ci-Fel ... Ay, 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 ay! ¡Ajá, ay, ay, ay! Y si esto bien se ve, que no voy a arrepentirme si te quedas con esta vez No vas a faltarme, quiero que los dos ganas sean muy bien Que de mis heridas no voy a acordarme y pensaré Que todo fue un sueño y una vez no me dejaste un día a ver Siente la piedad de ti que me conmueve el corazón Pídeme que olvides todo, pídeme otra vez, perdón Ay, porque no será tan fácil que te dé otra vez ¡Jumulice! Pídeme que olvides todo, 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 pídeme que olvides todo y el dolor, un brillante del mismo modo como lo hice yo. Sucrítame que tenga piedad de ti, que me conmueve el corazón, pídeme que olvide todo, pídeme otra vez perdón, es porque no será tan fácil, vete de otra vez todo mi amor y dice... ¡Suscríbete al canal! 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 Una canción, el dulce aroma de una flor Algo de alcohol para brindar Por eso qué nos va a pasar Si yo no paro de pensar Mientras aquí te espero, loco Por tu cuerpo vivo, loco Por tus labios locos Por favor no te demores Que me estoy poniendo un poco loco Por tocar tu cuerpo, loco Por tus labios locos No te quedes esta noche Así yo me vuelvo loco Loco, loco, loco Loco, 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 loco Por tocar tu cuerpo, loco Por tus labios locos Por favor no te demores Que me estoy volviendo loco, loco Por tocar tu cuerpo, loco Por tus labios locos No te quedes esta noche Así yo me vuelvo loco Loco, 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 loco Nosotros nos estamos yendo Nosotros nos estamos yendo Nos vamos muy felices, muy contentos de volver a encontrarlos Una vez más Una vez más les decimos Bien la platea Nadie sentado Nadie sentado Todo el mundo parado Y saltando Dale vieja, dale Y vamos a Ulisia Sal, 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 sal Vamos a la tribuna Vamos arriba, vamos arriba Se mueve el orfeo Se mueve el orfeo Se mueve el orfeo De la noche La noche me fui por los miles Siempre duele el control De la noche me fui por los miles Te lo cobraron los cenicarios Y si le tragué de ver si de momento se ve tal Con caída imponciente a mi casa Ya me quedaba el sol Mi hija se ponía en la puerta Y yo pide a tu cama porque se me reventaba la cabeza ¡Oh! ¡Muchas gracias! Dale, llena, dale, ciérrame la ventana, déjeme el aire Y déjeme una botella, yo soy delante, y háblame mi voz sale cuando 끌cence ¡Huey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A ver el orfeo! Las manos arriba, las manos arriba y todos juntos hacemos ¡Ohh, no, 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 no ¡Muy bien! La noche me fui con los bebés y mi tos Yo me quema el sol Mi hija se muriando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me explotaba mi cabeza ¡Como, como, como! Dame la vieja, dale Cérrame la ventana Me entregué el aire Laven una botella El sol al grande Yo me metí por doce y media Cuando me te la bre Dale, vente o lave Las palmas arriba, 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 arriba Laven una botella de sol al grande Y habla lo tipo doce y media Cuando me te la bre Dale, vente o lave Cérrale la ventana Prende el aire Laven una botella de sol al grande Y habla lo tipo doce y media Cuando me te la bre Dale, vieja, dale Cérrame la ventana, pero Y prendeme la aire Laven una botella de sol al grande Y habla lo tipo doce y media Cuando me te la bre Dale ¡Vente! 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 Muchas gracias Que Dios me los bendiga por tanto cariño Ha sido larga la espera Pero valió la pena Estar con todos ustedes nuevamente Muchas gracias Que Dios me los bendiga Gracias por tanto Nos volveremos a encontrar Los próximos fines de semana Porque vamos a seguir inaugurando Como siempre Muchas gracias Y nos volveremos a encontrar ¡Chao, chao! No se escucha nada No, no vamos nada Y entonces ¿Qué? que Dios me los bendiga amada Si usted me los bendiga va la masa ¡Chao, chao! Pero claro que No nos vamo nada Hay una más De luna Y para todos ustedes Muchas gracias Porque aquí Porque aquí Pasó Ulises 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 ¡Uudi-se! ¡Buenos! 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 Soy porque soy lo que soy Soy que te voy y que tarde te va Todos los sueños siempre sigo ¡Buenos! 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 Hoy no te ha quedado de mi voz Por el asco de aguantar Ya tanta procesión por dentro Soy así Soy lo que soy Mi destino Te amo lejos Soy así Y a donde voy Soy Siempre lo que yo quiero ¡Buenos! 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 ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias! Los cababatos de todo corazón ¡Gracias por hacernos sentir vivo! ¡Chau, chau, chau! ¡Bicel! Venisses! Todavía no tienes esperanza del fin Tengo celos Tengo tanta humanidad Donde aplicar en el cuerpo Tengo la conciencia limpia Venda calcetado en puertos Soy... Soy lo que soy ¡Ciii! Soy porque soy Soy lo que soy Soy porque soy Soy porque voy A dónde van todos los sueños sin querer ser De mi voz por el asco de aguantar Se trata procesión por dentro Soy así, soy lo que soy Mi destino, mi amuleto Soy así, y a dónde voy Soy siempre lo que yo quiero Gracias, chau, 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 chau Dios me lo bendiga Gracias por tanto Soy la más perfecta y perfección Yo no tengo creador Yo a cada rato me invento Soy lo que ha quedado de mi voz Por el asco de aguantar Ya tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que soy Mi destino, mi amuleto Soy así, y a dónde voy Soy lo que ha quedado de mi voz Muchas gracias, que Dios los bendiga De todo corazón, gracias por tanto Será hasta la próxima, si Dios quiere Ojalá que el Señor así lo desee Para seguir cuarteteando junto a todos ustedes Muchas gracias, muchas gracias Y que Dios me los bendiga Pero yo soy Hoy, mañana y siempre Siempre lo que yo quiero Gracias, chau Gracias, chau Música Eso Alemón Me sorprendió que seas vos, a la que sin querer se le escapó mi nombre Aclarando fue un descuido, roja como su vestido Esquivando la mirada, fuiste por el bar, yo me quedé prendido Te perdiste entre la gente, yo me fui para encontrarte Y el colgado de Pablito decía que suerte tienen los cantantes La noche del martes de José era una excusa para distraerte Un chamo y varios tragos, una propuesta indecente Nos jugamos en silencio, María María me pegaste fuerte Y en la puerta de tu casa te comí la boca a besos Para aclarar detalles de lo que pasó, prefiero ser discreto Que me perdone, que me perdone tu corazón Que me perdone tu amor, pero prefiero tu cuerpo Que me perdone tu amor, pero prefiero tu sexo Dije que te doy mi número y aunque lo sé, nunca vas a llamarte Dije que te doy mi número y aunque lo sé, nunca vas a llamarte Sos un tipo de la noche, aunque la pasé muy bien Solo quise ilusionarme para luego darme contra la pared Y en la puerta de tu casa, nunca vas a llamarte Y en la puerta de tu casa me despedí con un beso Que me perdone tu amor, pero prefiero tu cuerpo Que me perdone, que me perdone tu corazón Que me perdone tu amor, pero prefiero tu sexo Podré por enamorarse, si acabo de conocerte Pero que lo niegue mil veces, ha llegado el martes Me muero por verte Que me perdone Que me perdone Me muero por verte ¿Ustedes lo conocen? Si, no Esta banda va a dar que hablar en muy poco tiempo Espero que sepan respetarlos, sepan escucharlos y apreciar su música Tienen muchísimo talento para dar Y hoy vamos a hacer algo juntos Para que ustedes puedan disfrutar De esta voz maravillosa de Juaco Y después nos vamos a hacer cantar a Juaco Fer A ver si se anima también Con el mayor de los respetos Lo invitamos a Juaco Vamos, Cari Muchísimas gracias por todo, hermano Por todo, hermano Sácate la campera que hace un calor, Omar Ustedes se acuerdan de esto Y tienen las manos de todos arriba De un lado para el otro Si tienen celulares, enredor Billetera Lo que sea ¿Qué haces esperando? No ves lo tarde que es Tu cuerpo que está tiritando Y no para de llover ¿Por qué no intentas olvidarla? Llevas tiempo sin comer Su foto se está estropeando Con la lluvia va al caer Quiero darte una mano Ven que tenemos que hablar No quiero verte más llorando Aunque duela la verdad Sé que te faltan sus caricias Pero tienes que aguantar Yo te aseguro que algún día Tú lo vas a superar Nunca más podré tenerla, amigo Todo terminó Y el dolor no se detiene Y no encuentro solución No volverá Ya no volverá Sin ella no puedo No podré aguantar Siempre me decía Que me amaba con pasión Y ahora sé que fue mentira Era un juego y me engañó No puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y vivir no quiero Desde que no estás Eso Y las palmas Y las palmas que se escuchen Y se luchan Vamos Eso Ya no puedo más Y se ha cantado Vamos, hermano Y ser Todo tuyo, maestro Mira Muy pronto Todo esto va a ser tuyo, maestro Y muy sano Sé feliz La gente de tu lugar En el mundo Vamos, hermano Vamos, hermano Y se Que quisiera que te amara Que llorara por tu amor Que fuese todo tan bonito Que olvidarás Que pasó Lo he intentado todo Para darle lo mejor Y aún no sé por qué me deja Sin ninguna explicación No volverá Ya no volverá Ya no volverá Y en mis pensamientos Cada noche estás Sabes Necesito tus caricias Todo tu calor Pero sé que es imposible No tendré jamás tu amor No puedo más Ya no puedo más Y vivir no quiero Desde que no estás Y vivir no quiero Desde que no estás Y un aplauso bien fuerte Muchas gracias Les ha cantado El loco guaco Tu que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería La última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias Que ya me las sé Te miras al espejo Te miras al espejo Y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Tú, qué tal mujer te ves Contéstame por qué Buscándome te encuentro Una y otra vez Ya deja de llamar Y de molestar Porque veo tu nombre En mi fono otra vez Te tengo que colgar Ya me tengo que ir Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Ahora mírame Que te aseguro Que te aseguro que no cambiaría Y te quedaste Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti ¡Suscríbete! 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 Gracias.